Muy buenas tardes, pues seguimos con este recorrido. Las autoridades del Instituto Micano del Seguro Social, que desde el primer momento han sido, la verdad, muy serviciales, muy dispuestas, han estado aquí toda la noche, día y noche, el delegado, todo el personal. Estamos aquí en la unidad número 21 de Nuevo León, y decirles que acabamos de tener una comunicación personal con cada una de las personas que están aquí, lesionadas. Como ustedes saben, la inmensa mayoría ya fue dada de alta, afortunadamente. Aquí están las personas, estamos haciendo contacto con sus familiares, con sus hijos, con sus hijas. También viendo que, ustedes saben que la persona, lo primero que le preocupa fue, bueno, primero su entorno familiar, el trabajo. Tenemos una comunicación permanente con ellas. También ya está una disposición permanente con la Secretaría de Igualdad, la Secretaría de Salud, para que la atención a las personas lesionadas, a las personas helidas en este trágico accidente, sean inmediatamente atendidas y de la manera más integral posible. Me llena de dolor lo que hemos vivido, pero la atención que están dando las autoridades de salud es muy buena para las personas que están enfrentando. Hay un par de personas que están siendo todavía intervenidas en quirófano, quirúrgicamente. Esas personas no las hemos podido saludar, pero al resto de las personas están estables, se están realizando ya los contactos con sus familiares. Y bueno, aquí vamos a seguir todo el día de hoy para darle seguimiento personal a este tema. Gracias.